familia hay muchos niños con cáncer en el mundo muchos mueren porque no tienen recursos para transportarlos a los hospitales de eeuu donde pueden curarse bueno el hospital san yus de tenesí ha abierto un programa que es para que ningún niño sin recursos se muera por cáncer es una obra increíble la que están haciendo estos médicos del hospital san yus y que es sencillo de aplicar porque basta y sobra que tengan un diagnóstico de cáncer ellos le consiguen la visa el boleto aéreo la estadía y el tratamiento completamente gratis con un acompañante claro porque el niño no va a viajar solo ese programa es una maravilla que está salvando muchas vidas en américa latina en el caribe en república dominicana en puerto rico en todos esos países que tienen tantos niños enfermos y que sus padres son muy pobres rieguen la voz por favor y dejen que la obra del hospital san yus resuelva este caso ustedes pueden anotar el teléfono donde pueden comunicarse con el hospital san yus que ellos le van a resolver el problema a cualquier niño con cáncer esto realmente es algo que hay que apoyar de una manera bien activa ya me anoten 901-595-4055 repito 901-595-4055 hablan en español para más entendimiento así que a los niños con cáncer no los dejen morir en ninguna parte del mundo llamen al hospital san yus ellos resuelven paz suerte para cada uno de esos niños es lo que quiero salvar sus vidas como algo maravilloso porque esos programas están haciendo milagros y busques a las reovem a la siguiente ya a a la segunda su huy Ừ a la segunda a la segunda a la segunda side Gracias por ver el video.